Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste ya, se quedó el puente solo, la casa está abandonada Y las flores en la encina, han quedado desohadas Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿dónde se ha ido? Si se fue por la cañada, o por la orilla del río Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido Vecina, qué bonita es usted Se me van los ojos, tras de sus encantos, al verla pasar Por Dios que ya no aguanto, las ansias de hablarle Y de confesarle, este mi gran amor Vecina, qué bonita es usted Cuántas cosas bellas, quisiera decirle, al verla pasar Y yo que solo tengo ojos para mirarla Me muero de tristeza, al sentir su frialdad Vecina, princesa de mi barrio Yo que tanto la quiero Y usted ni siquiera Me ha querido mirar Aunque tú no quisieras Aunque yo lo negara Se oculten nuestras vidas Una verdad muy clara Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ha quedado en mi alma Grabado tu nombre Preciosa mujer Tu sonrisa Tu mirada Tu altivez Tu altivez Como daga aclamada Sangró mi querer Tú conoces Mi locura Tú conoces Toda mi amargura Toda mi ansiedad Para siempre Para siempre Para siempre Nuestras vidas Quedaron unidas Una eternidad Tierra Lufth Pensé Cambio Mat soul Sabía que íbads A volver A postrarte a mi miértica En mis pies arrepentida, implorando perdón, palabra vana, si ya tienes el alma corrompida, creíste que yo era uno de tantos, que el mundo corre en busca de placeres, me juzgaste mal, que bien conoces, al creer que otros son como tú eres. Levántate, no pidas más perdón, olvida que un día me conociste, no sé perdonar, que quieres que te diga, si yo nunca te dije una mentira. Levántate, no pidas más perdón, olvida que un día me conociste. No sé perdonar, que quieres que te diga, si yo nunca te dije una mentira. No sé perdonar, que te perdone Dios, olvídame que yo ya te olvidé. No sé perdonar, que te perdone Dios, olvídame que yo ya te olvidé. Eres el amor con que soñé, eres la ilusión que yo forjé. Y eres hoy mujer para mi vida, la prenda más querida, la más tierna ilusión. Traes la emoción que adiviné, traes la ansiedad que imaginé. Y eres hoy mujer lo que más quiero, porque eres el lucero de mi atardecer. Pero no me preguntes, la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú. Porque antes en tus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca, como empecé a quererte, y déjame amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido, es un sueño olvidado, hoy quiero enamorado, vivir solo por ti. Traes la emoción que adiviné, traes la ansiedad que imaginé. Y eres hoy mujer lo que más quiero, porque eres el lucero de mi atardecer. Pero no me preguntes, la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú. Porque antes en tus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca, como empecé a quererte, y déjame amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido, es un sueño olvidado, hoy quiero enamorado, vivir solo por ti.